No cortes esas flores de blancas mariposas, ni digas esas cosas que de ellas escribí. No invoques el recuerdo de cosas tan hermosas cuando ya tu cariño con el prendo que perdí. No mentes la honda pena del alma que te adora, ni avives más el fuego de amor y de pasión. Si es tu alma cual la nieve que el sol derrite y dora, o si es duro cual roca tu muerto corazón. Adiós mis perfumadas, mis blancas mariposas, adiós mis ilusiones, mi amor, mi porvenir. Les guardo mis suspiros que en alas vaporosas vendrán a susurrarte lo que me ven a sufrir. Si llegas por las tardes al viejo caserío, no mires, te lo ruego, las matas de esta flor. Y ya no me camas te acerques a orillas de aquel río, donde felices fuimos curándonos amor. Adiós mis perfumadas, mis blancas mariposas, adiós mis ilusiones, mi amor, mi porvenir. Les guardo mis suspiros que en alas vaporosas vendrán a susurrarte. Lo que me ven es sufrir.